bien y retornando acá tu tarde va y cachicha señores la situación que está viviendo la república dominicana con el tema de la inseguridad es sumamente grave ahí ahí tiene el agregante también el ingrediente más bien del tema de la alimentación que no le está llegando lamentablemente a lo que menos pueden no sabemos no sabemos cuál es la función o qué está haciendo más bien el director de los comedores económicos el doctor doctor Edgar y yo no y yo no me explico porque ahí hay logística para la distribución de alimentos ahí hay capacidad para la distribución de alimentos a los que no le estén llegando pero porque logística puede haber pero capacidad no hay no no porque no hay capacidad porque los alimentos cocidos no le están llegando a la persona que le están necesitando no hay la zona del dique en la zona de sabana perdida en lo que es la parte de los minas en lo que es la parte de los minas abajo de simón bolívar de simón bolívar no le está llegando de manganagua tampoco sabemos por qué no le están llegando estos alimentos que son las personas más vulnerables y que son las personas que lo necesitan y la estrategia de 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 inespre de 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 los convictos se le está quedando en los supermercados a la gente ojo no hay dinero no hay dinero o sea no hay ni mil pesos para un combo entonces no no hay dinero si no hay mil pesos para un combo no hay mil no no hay cinco pesos no hay cinco pesos para un combo si 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 me permiten yo difiero a ustedes vamos porque vamos a ver por lo siguiente eso es comida preparada usted tiene que ir desde un sitio de un lugar donde usted vive un barrio maninado eso a un comedor económico lo tiene que llevar quien un motoconcho tiene que pagar el motoconcho comprar la comida y venirse para su casa señores no es eso el aparato reproductivo de esta nación está destruido desde 1996 pero está bien pero está bien pero déjame hacer una contación breve ahí el tema es que la persona no puede trasladarse el pobre no puede coger un motoconcho para comprar la comida de 20 pesos pero que si no tiene ni 50 pesos para trabajar vale el asunto es que llegue a los barrios pobres nunca un camión con la comida que se lo van a distribuir atención señores esta otra propuesta eso no llega a los militares a su a supervisar esos camiones de comida y que los militares vayan a los barrios a monitorear para que pueda llegar nueva propuesta de claro claro buena propuesta de pérsica como me robaron la idea así no así no y yo le digo que el aparato reproductivo en la nación está destruido no fue a drede fue una estrategia de los grandes oligarcas del país para que para traer su producto de fuera la importación cebolla y ajo todo papa todo pollo en fin eso no fue casual eso no es data de bien a ver eso da todo mira desde 1996 hasta ahora ahora bien señores entonces estamos hablando de lo pero el garfelis puede sustituir y darle comida a a la ciudad la capital completa cuatro millones de habitantes todo el mundo se ha desplazado desde los campos hacia la capital porque no es no es la población del año 1965 tenemos atención producción atención producción percival peña saca la cara por el garfelis entonces no no yo no la saco por guía hay que decir la verdad pico la verdad porque usted no puede suplir la comida mire por ejemplo yo le voy a dar un barrio 24 abril bueno mire vamos a ver cómo hacer pere pere vamos a resolver su problema ahora mismo mi general su problema vamos a resolver su problema ahora mismo vamos a hacer atención producción vamos a hacer una encuesta vamos a hacer una encuesta pero no vamos a hacer por twitter porque twitter es la plataforma de los ricos a los popis de los popis a la puerta por la plataforma no 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 entran los pobres para ver si es verdad que la comida de los comedores económicos le está llegando al hijo de machelpa al que anda con la bota llena de lodo a la que anda con el vestido llena de grasa vamos a ver si es verdad que le está llegando la comida a esa gente de abajo a esa gente del pueblo de chan de chan no le va a llegar esa comida entonces sabe por qué porque los comedores económicos no tienen la flexibilidad de llevar comida a toda parte eso no es verdad es bajar los productos de primera necesidad es el aparato productivo de la nación donde 87 por ciento oigan 87 por ciento de la tierra del país no la están cultivando está incultivables o sea estás monitoreando desde el 1996 oiga 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 los productores de papa habichuela vaya de ají de ajo cebolla vayan a ver lo que está pasando con el invernal club ajá y ustedes están echando al comedor económico todo el mundo va a comer un comedor económico tiene la facultad un individuo anciano un individuo de capacitado de ir a buscar su comoida a los comedores económicos no mira y limber cruce cuánto cuesta yo te voy a preguntar teo sí porque sale el que sale a picar a picar piso el que sale a conchar el que sale a a buscársela el electricista lo que hace que se paran y van a los comedores económicos a comer pero quién porque no tienen el de a pie va para los comedores económicos pero pero sí pero eso es muy limitado en los minas cuánto yo te voy a dejar en Vietnam pues no no yo lo voy a dejar en el centro el centro de los comedores económicos de este país donde está el centro donde en los minas frente a la maternidad los minas amplio grande lengua azul sábana perdida todo eso va a coger sábana perdida señores y va a ir a buscar un chao y lo va a comprar 20 pesos y va a volver para su casa ustedes están equivocados bien pero entonces porque espérate espérate por todo por dios vete a comprar una libra de papa en un mercado cuánto te cuesta vete a comprarla y cómprala un colmado cuánto te cuesta de más señores pero aquí un expresidente dijo que el pueblo se ha dejado de él porque quiere porque compran en los mercados que tienen que compran las agüitas en la guaguita dijo más al presidente amigo tuyo y el polito hay que bueno sabe por qué por qué porque se salió del clóset hace mucho como como es eso como eso porque ya piensa del clóset piense atención atención cachicha bien atención producción insólito dice el general pérsiva que el expresidente y politomía se salió del clóset a qué otro se refiere con eso económicamente estoy hablando no no porque todo el mundo sabe que 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 polito no es pájaro espérate vamos a hablar aquí todo el mundo conoce a la pluma de cada quien yo estoy hablando como piensa cuando un expresidente dice que no pueden someter a presidente del país o sea que un expresidente tiene impunidad absoluta tiene patente de corso eso fue lo que dijo pero pero tiene patente de corso eso fue lo que dijo pero que si tiene patente no tiene impunidad y que por qué de por vida pero yo pregunto vitalicia vitalicia por eso por eso este país está jodido porque los políticos le han vendido este país que son intocables y van a seguir siendo intocables hasta un momento esto tocó fondo oigan bien lo que estoy diciendo lo repetí ahorita lo estoy diciendo ahora económicamente este país no hay forma de sacarlo ya hay con los préstamos no que préstamos pues van a seguir pidiendo hasta cuando bueno hasta que se agote el dinero en el fondo monetario cuánto está el producto bruto interno de siempre van a pedir mil doscientos millones hermano al 14 mil millones no hay forma no hay forma señores ya es que lo que yo estoy diciendo iban a empeñar hasta las playas para pedir prestado no no la playa pero están empeñadas hace tiempo no están empeñadas la playa lo que los ricos la playa del país no están empeñadas hace tiempo de cuándo hoy hace tiempo tiene unos cuantos años que están empeñadas hoy ya que la zona del este completa lo que lo que pasa aquí y miren el espejo del salvador la guerrilla todo bien por televisión la guerrilla la veía la clase alta y cuando la mara la mara metió a la guerrilla dentro de salvador de una vez los políticos dijeron no no a frenar esto hay que negociar y ahí se paró la guerrilla fue una estrategia de que meterle 15 mil guerrilleros dentro del salvador dentro de la ciudad de salvador eso fue una estrategia de alta gama del frente para el mundo martín dígame que no que no fue así no fue así pero ahora tú esos tiempos pasados en en esta nueva era 3.0 tú vas a decir aquí hay una sierra maestra aquí hay montaña donde van a bajar eso no se puede eso no se puede por los satélites ya pues te estoy diciendo no pueden ya tiene que ser una implosión social desde los barrios hacia afuera anda al diablo pero no me dejan hablar dale 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 oye pero que mal educados son estos muchachos me disculpa me disculpa me disculpa tú estás diciendo eso no era luís el pueblo dominicano quiere saber por qué ya la guerrilla no funciona por los satélites el pueblo dominicano lo que quiere saber es el pueblo dominicano lo que quiere saber es que lo que quiere es que se le resuelva su problema de comida comida el pueblo dominicano no está en guerrilla pero la guerrilla que resuelva su problema ya la guerrilla el estómago el estómago que tiene el pobre cuando hace ruido que está sin comer pero usted me está se está comiendo ni agua puede ver porque está contaminada esa es la guerrilla que está viviendo la república dominicana de chan eso que tú estás diciendo y que no me dejan terminar ustedes yo lo dije en años anteriores en los años 90 la guerrilla pero hoy en día es la delincuencia la guerrilla ellos no se dan cuenta es una guerrilla es una guerrilla disfrazada y con flexibilidad en distinto barrio titulares atención producción oye pero que no la nueva atención producción la nueva guerrilla de la república dominicana es la delincuencia pero tú no había pensado en eso ah guerrilla disfrazada de delincuencia con dos o tres delincuentes haciendo guerrilla en distintos departamentos ¿una guerrilla urbana? no exactamente tocate ese punto ahora ellos no lo saben ellos lo saben pero veban de mi fuente ¿aquí no hay inteligencia entonces? no hay inteligencia ¿aquí no hay izquierda? ¿o tú crees que ellos no sabían de esto? yo pregunto tres cosas pilares en cualquier gobierno y en tu misma casa comando y control coordinación comunicación e inteligencia ¿dónde está la inteligencia? ¿o no sabían esto de los de partidos de oposición que iba a hacer todo esto? que iban a hacer esto para denigrar para socavar el gobierno de Luis Abinader eso lo han hecho ya y tú ves a tu amigo Chubasque con el moco abajo que no ha tenido salida yo le di tips para que ellos utilicen pero no la inteligencia para reprimir porque van a causar con esto ya lo casaron que los puntos laveraje de el presidente Luis Abinader ¿cuáles puntos? ¿cuáles puntos? ¿cuáles puntos? aclare ¿cuáles puntos? atención atención producción ¿cuáles puntos? dice el general Percival que el presidente de la república Luis Abinader debe de aclarar con el tema de los puntos ¿cuáles puntos? usted se refiere los puntos de la encuesta para el 2024 entonces ustedes tienen que pensar más allá de la curva y en los tiros hipérbolo que hay que hacer ¿me entienden? de mortero de no un fusil directo saber lo que uno está insinuando o diciéndole incentivando a los que organismos de inteligencia pero esto que está diciendo puede ser verdad entonces esta fuerza entonces usted ¿qué les ha dicho? que esta fuerza armada atención producción ¿tú te crees que esta fuerza armada que tenemos en la república dominicana hoy en día no tiene capacidad por el tema de la vigilancia? ¿tú quieres que yo me la juegue? si juégatela atención producción no no previeron no previeron no previeron o no tiene formación no 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 ellos tienen formación pero tú sabes que los comandantes regionales de la policía no lo elige el jefe de la policía el paliza ¿cómo? ¿qué? el becerro de oro ¿cómo va a ser? el becerro de oro ¿sabe quién? que si sabe quién el becerro de oro no no sé quién es no Lizándole Magarrulla ¿y desde cuándo paliza es policía? no que no sabe nada pero no sabía y el jefe de la policía que ustedes tanto le indilga tiene la mano amarrada ¿cómo? ¿también tiene la mano amarrada? ay ¿pero se la tiene quién? ¿se la tiene el ministro del interior o se la tiene paliza? ¿cómo es el asunto? jueguesela atención cachicha ¿tú quieres que me la jode? ¿tú quieres que me la jode? jueguesela porque tú tienes tu sistema de inteligencia y eres de la silla de paso a mí me han dicho tú sabes quién la tiene el hermano de Luis Aminader bebe de mi fuente ay ay bebe de mi fuente ay para que ustedes sepan Percival ese silencio provoca una pregunta táctica operacional operacional sobre todo sí operacional sobre todo entonces ¿qué es el último tiro de escopeta que le queda al gobierno? porque tiene un solo tiro no hay tiro ya no hay tiro tienen todos los tiros entonces podríamos entonces como no hay tiro usted usted quiere haber dicho que al gobierno se le ha ido el último tiro por la culata te lo digo cuál es el tiro perdón no se va a contestar déjenme hablar ustedes hablan cinco días vuelvo a lo mismo ustedes son mal educados porque se lo escriben ahí en los comentarios entonces yo les voy a decir a ustedes señores si eso pasó la único tiro que tiene el país que tiene el país ya no el gobierno para mantener la gubernalidad es seguir con la represión oigan esto no pueden frenar esto se les fue de la mano ¿cómo van ellos a sustituir y buscarle comida al pueblo dominicano? yo quiero que me digan dónde están los cuartos yo me quiero yo quiero que me digan cómo usted a un oligarca perverso de esto que suben los precios que escaparan los productos que pesculan usted lo va a controlar cuando usted es cómplice de eso cuando ellos lo apoyaron a usted para subir a la presidencia ahí está supuestamente el proconsumidor ¿quién? el alcántara usted está controlando los precios supuestamente eso es pintura eso se va así esto se fue de la mano hermano mío porque no tenían un plan para subir y controlar el gobierno no es un plan estratégico tú sabes bebe de mi fuente tú sabes quién tiene el plan ¿quién? el PLD el arquitecto de todo este desastre tiene el plan y te voy a decir ¿qué es el arquitecto? Danilo Medina ¿cómo? el Danilato ¿del desastre? ¿completo? los creadores del desastre porque este desastre lo construyeron ellos y ellos mismos lo pueden solucionar mira atención producción dice dice mi compañero Luis Hernández se está desligando ya dice mi compañero Luis Hernández que Danilo Medina y ese grupo completo son los creadores de este desastre mira fíjate porque le quieren espérate le quieren tildar también porque todo el que va a declarar dice no la electricidad eso es culpa del PLD eso es culpa del PLD que no mantuvo las plantas a tiempo mira comien ese fue el PLD que descuidó todos los campos ahora te voy a decir algo el último tiro es ese que el gobierno le diga y negocie con Danilo Medina y le diga cuáles son los trucos para solucionar esto porque porque ellos saben cómo se controla la electricidad ellos saben cómo se busca en cada ministerio todas las cosas porque crearon todo brother van a tener que negociar con Danilo desmiénteme desmiénteme no no eso es verdad lo que te estoy diciendo la primera fue señores hubo un momento determinado hace una semana no quiere hablar no quiere hablar desmiénteme no no yo no te voy a de mentir tú tienes razón tú sabes por qué porque Camacho y Jenny Berenice amagaron ¿cómo? amagaron están en los medios de meter preso a Danilo y de una vez salieron varias bocinas y el PLD que si meten a preso a Danilo el país se va al hoyo que ellos van a hacer lo imposible para deslocar el gobierno cierto o falso fue verdad esa es la primera pero la segunda el gobierno sabía lo que venía y por eso insistió y está insistiendo en la ley mordaza porque nosotros lo que yo he dicho aquí cuando tienen esa ley yo soy un preso seguro directo a la victoria directo para la victoria ahora lo voy a decir aquí en público dígalo oye lo que voy a decir si pasa esa ley ustedes pueden estar seguros que yo voy a caer preso ahora oigan bien pueden estar seguros que desde el primer día como yo necesito medicina para poder vivir el primer día te envenenan no yo no yo no atento contra mi vida eso no es verdad ellos a ti no 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 yo entro en una huelga de hambre que lo sepan ellos que lo sepan todos los que están oficiando esa ley que el primer preso voy a ser yo y el primer preso que va a entrar en una huelga de hambre en este país aquí en este país va a ser Rafael Percival atención producción dice Percival Peña que el primer preso que va a existir en la república dominicana por no expresar por expresarse va a ser y va a pagar huelga atención producción atención cachicha nosotros nos unimos de aprobarse esta ley moldaza a nosotros de manera particular nadie nos va a poner moldaza pero yo le voy a decir estamos preparados para cualquier tipo de situación y estamos preparados inclusive hasta para caer preso pero yo le voy a decir a ustedes al pueblo dominicano ustedes creen que el gobierno no sabía que tuestos explosiones violentas de sangre iban a suceder en el país ellos lo sabían por eso se movieron las fichas en el tablero para la ley moldaza pero no es mi fuente esto va más allá de la curva pero yo creo que yo creo lo siguiente mi general Luis Hernández amable cachividente yo creo que de aprobarse esta ley moldaza y del presidente promulgar dicha ley esto le haría un daño histórico y un costo político inolvidable a él como empresario como político como ciudadano y como expresidente de la república no no porque tú no dices esto pueblo dominicano escuchen porque hay que ver más allá de la curva pues no aprueban esa ley nadie puede hablar cuando ustedes salgan salgan de poder el PLD va a tener esa ley en la mano y ahí es que va a ser dura la cosa porque ustedes no van a poder esgrimir nada ustedes son topos ustedes son estúpidos porque yo no digo como dice Leonel incapaces no no ustedes son estúpidos ustedes van a salir del poder en el 24 y ahí no van a poder decir nada y la ley la ley mordaza va a tener su vigencia porque son estúpidos o sea cuchillo para su garganta entonces preparar brillante me robaste el pensamiento cuchillo para su propia garganta o sea que van a ser como chacumbele chacumbele y entonces el PLD va a tener mayoría en el senado y van a tenerla porque todos los números que están ahora todas estas violaciones que se están haciendo y represiones esos barrios no van a votar otra vez por Luis usted le puede dar comida ya ya están golpeados usted le puede hacer todo y ustedes saben que ustedes ganaron y se montaron una lola donde fue un voto de castigo y el voto de castigo se cambia fácil señores ustedes no son políticos ustedes son empresarios Percival una pregunta entonces al gobierno se le acabó el marketing después de la ola se le acabó de la ola donde se montaron el gobierno del cambio después se le acabó la justicia independiente ese no no aquí nunca me dio justicia independiente desde que yo tengo uso de razón en 1957 que nací hasta ahora aquí no hay justicia independiente ruedeme el video señor director veamos veamos vamos a verte video Odebrecht y los tucanos verdad Jenny Berenice que te ha ido bien tienes un récord excelente si tú fueras veibolita te hubieran sentado ya en el banquillo en el banco del dogao tres has llevado a cabo y los tres te han caído a ti a ti y a otros Roberto Santana no quiere discutir con Miriam no a Miriam la quieren perjudicar ¿quién quiere perjudicar a Miriam? si Miriam es una persona puede estar ahí por la marcha verde por los americanos por participación ciudadana y por los ricos de este país ¿quién quiere perjudicar a Miriam? baje juégatela 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 responda juégatela 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 yo secundo a doña Consuelo en todo y lo he dicho aquí públicamente yo no creo en Jenny Berenice yo no creo en Camacho yo no creo en Miriam Germán pero supuestamente esto es una justicia independiente ¿supuestamente? ¿independiente de qué? ¿pero eso es lo que dicen? ¿tú sabes lo que está diciendo ella? porque yo estudié el expediente yo tengo el expediente de los turcanos escondieron las pruebas pero no lo digo yo eso sale de una prensa ya sin pruebas no hay acusaciones y eso fue una negociación de Luis Abinader y Leonel porque Leonel caía preso con los turcanos porque Luis Bonetti atención caía preso atención producción atención atención ay coño toma un café vale la justicia acaba de descargar a dos ex militares de la fuerza aérea de la república dominicana a un ex ministro y a un ex director pero ustedes quieren que le diga bien descargado ¿ustedes saben por qué? que están descargados están que están descargados mire yo conozco eso yo fui instructor de vuelo de Peña Antonio que me dimienta y del otro piscina que lo eliminé en vuelo de piloto que me dimienta ahora yo lo voy a decir a ellos vamos a tirar y tirar este sistema podrido tiró para la piscina a dos pendejos a los dos militares como siempre a los militares ajá y donde están los políticos y donde están los senadores que aprobaron eso y donde están oye donde están la gente que fue a la comisión y defendieron espérate y defendieron ese avión con limitaciones de altura y velocidad cuando yo vine de Taiwán yo traje una propuesta de Taiwán de regalo de ocho aviones T2-3 cuarenta y tres mil pies de altura dos turbinas y cuatro puntos calientes cada ala y tú sabes que me dijeron que te dijeron y me voy a reservar que me lo dije un ministro de guerra no 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 juéguensela no 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 atención atención cachiche ven ven yo te lo voy a atención cachiche ven ven juéguensela cinco días hablando cinco todos los días hablas cinco días tú quieres que te diga a Peña Antonio sí que era el ministro de guerra y fui cuando vine y se lo di le di el libro y se lo entregué y me dijo Percio ya los aviones están comprados los turcanos que yo hago pero quienes fueron vamos a ver dejaste de ser rico Percio se les bolsa oiga entonces que pasaba ahí espérate espérate cuándense ahí por favor las comisiones que fueron designadas a ir al senado a defender los turcanos quienes estaban en las comisiones oh ustedes quienes se ven dale pues dale los vinchos veamos si cuántos generales fueron allá los pilotos generales que fueron a defender ese avión allá no había uno solo que fuera piloto de avión eran pilotos de helicóptero ¿cómo? ¿coño? ¿cuánto costó esa descarga de los turcanos? dímelo cada avión de esos tenían una sobrevaluación de 3.5 además de esto habían tres aviones de esos y que me mienta que se lo dije a Jenny en un programa de televisión que eran obsoletos que eran que no eran nuevos ese avión es de hélice limitado por la velocidad no pasa de 160 nudos tú vas a intercedir tú tú tienes el libro del avión te dice que es un avión de entrenamiento y de apoyo cercano no de interdección no tiene velocidad para eso y no tiene techo tampoco por el avión que proponieron los taiwaneses regalarlo junto regalarlos oye junto que me demiente a Leonel Fernández y además de eso ese avión tenía una facultad que no iban a dar el entrenamiento a ocho pilotos en simuladores no iban a regalar el simulador de vuelo para la fuerza aérea la real real fuerza aérea espérate en ese entonces cuando yo era militar nadie incluyendo los jefes de estado mayores que había en ese entonces tenía la hora de vuelo y la experiencia que yo tenía y no y perdón y que hablen sin cual con cuánta con cuánta mi general dime con cuánta atención producción dime atención producción dime con cuánta hora de vuelo usted salió de mil trescientos diez mil trescientos noventa y cinco horas perciba y el equipo mucho más diez mil trescientos noventa y cinco nadie tenía esa hora y lo equipo que yo había volado entonces yo conseguí una entrevista con el secretario de la fuerza armada de Taiwán cuando le entregué de los veintiún libros le entregué cuatro y él me pidió que diera charla de palestina tierra sufre fuego yo visité todos los departamentos en miganés entonces los taiwaneses me pidieron general en qué podemos ayudar ahí eso va a quedar en suspenso señores va a quedar en suspenso tipo película porque tenemos que hacer una pausa para que a ustedes se les suelte la lengua la otra semana no lo suelte todo porque ahí sí le van a poner los ganchos ¿no van a pasar hasta el lunes? va a pasar hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes hay un gran problemita que no vamos a ir gracias yo no voy a poder venir ¿cómo va a ser? no ustedes no caminan ¿por qué? ¡Vamos! ¡Hasta el lunes! 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 ¡Hasta el lunes!